Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Soli Makeup donde vamos a ver como peritas de Sephora. Pues después de pasar toda la cuarentena por dándome súper bien y no comprar absolutamente nada, cuando volví al trabajo, rutina y demás vi que en Sephora habían sacado un montón de novedades y las voy a grabar para que veáis lo que compro yo en Sephora, que no suelo comprar mucho, pero sí que es verdad que aquí van compras que he comprado porque han salido novedades que tenía muchísimas ganas de probar porque además noto últimamente que tengo la piel muy mal, no sé si es tema mascarilla, tema estrés, pero tengo un montón de granitos y estoy muy disgustada y bueno, luego cosas naturales, muy baratitas y tal que tenía ganas de enseñaros lo que yo suelo comprar en Sephora. Bueno, pues os voy a ir sacando cosas así random y lo vemos juntos. A ver, lo primero que se me ha por aquí es... Uy, que se me cae la bolsa. Lo primero que se me ha por aquí es una mascarilla de manos. Supongo que es problema que le pasa a todo el mundo, al entrar a todos los sitios tendrías que desinfectar la mano que me parece genial con la loción hidroalcohólica. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo las manos muy sensibles porque he de confesar que soy una persona que de la pandemia para acá me lavo muchísimo las manos, pero antes no me las lavaba tantísimo. O sea, a lo mejor me las lavaba unas o dos veces o si venía del parque o una cosa así, pero no me lavo las manos. Entonces, pues claro, del abuso en estos pies de aquí me ha llevado a salir hasta sangre. O sea, muy mal, muy mal. Así que es verdad que ahora ya trabajo con guantes y eso hace que la piel la tenga de las manos mucho mejor porque ahora están hidrataditas. Y utilizo esta mascarilla de manos que lleva manteca de carité. Perdón, macadamia. Lo he visto así y pensaba que era carité. No, macadamia y deja las manos súper suaves. Entonces, hace mucho que no la utilizo y tenía ganas de utilizarla para reparar estas manos del hidrolcón. A ver, más cositas que voy a sacar es esto de aquí que me pareció súper interesante. Es esto de aquí. Una pastilla de jabón que sirve tanto para la cara como para el cuerpo esfoliante de la línea de Sephora que ha sacado un montón de productos naturales que si no los habéis visto por aquí o por aquí os dejo una tarjetita para que lo veáis y son 98% de ingredientes naturales. Las hay hidratantes y las hay esfoliantes, ¿vale? Pero como hidratantes y que es verdad que el jabón hidratante de cara y cuerpo pues es más común, me cogí la esfoliante porque a diario la dejo metidita en la ducha y me esfolio el cuerpo y la cara. Bueno, la cara no a diario, sino como dos o tres veces a la semana porque no es muy gorda. Y el cuerpo así que casi todos los días, porque ahora en verano me da fenomenal y cuesta unos 4,95€ que antes no os había dicho. La mascarilla cuesta 3,95€. Voy a ver si puedo abrirla. Y esta es que había de coco, había de carbón activo y había de cactus. Y la verdad es que no la he probado nunca, nada de cactus. Pero les voy a enseñar la pastilla. Huele súper bien, como si fuera a limpio. No sé explicarlo, huele súper bien. Si veis tiene unas motitas negras que es lo que es folia. Yo hace mucho tiempo utilizaba de esfoliante de cuerpo una de las y era bastante más cara, creo que el doble. Y esta es muy gorda, ya te digo, sirve para la cara. Creo que en la cara no lo voy a usar tanto, pero en el cuerpo seguro que sí. Y si me va bien me cogeré la de coco, solo por el aroma. Porque el coco es uno de mis aromas favoritos. Así que peque con esta cosita también, 4,95€. Siguiente cosita. Esto ya lo había enseñado por Instagram, pero bueno, lo he metido aquí porque es el esfoliante de cada de la línea de Oda Beauty, que es Wishful. Este es el grande, hay un tamaño pequeño, pero yo cogí el grande. Sí que, bueno, ya salió un review sobre este producto porque es un poco amor-odio. Es como, a mí me parece como un limpiador casi para diario porque es súper, súper, súper flojito la esfoliación. Y yo lo tengo metido en la ducha porque a mí los esfoliantes me encanta meterlos en la ducha. Porque así, cuando meto en la ducha, sí, sí, digo, ah, pues me tengo que esfoliar porque si no, no me acuerdo. Y es este de aquí. Ya os haré un review en otro vídeo para que veáis. Pero bueno, también este productito de aquí, que creo que cuesta unos 38-39€. Y es un esfoliante de cara. A ver, siguiente cosita. Voy a sacar de dos en dos. Que tampoco queda mucho ya. Reposición de Tattoo Liner, de Eyeliner. Este de todos los conoceréis, de Kat Von D. Cuesta como unos 20€. Y la máscara de pestañas de la misma marca, de Kat Von D. Que esta de aquí, pues, es más natural, vegana, lleva un aceite de girasol para proteger la pestaña. Y también, pues, reposición. Y después, esta es la joya de la corona por la que yo empecé esta compra. Que, no sé si habréis oído hablar de la línea de Ule Henrichsen. Ule Henrichsen. Es que es un poquito raro el nombre porque es un poco tan escribe. Y es que, pues, es súper, súper, súper famosa. Que voy a sacar también de otro producto. Es muy famosa porque es una línea que empezó a utilizar muchas famosas por la vitamina C. Pero bueno, hay varias líneas. Hay para control de grasa. Hay de vitamina C, que es lo que os voy a enseñar. Bueno, es la de líneas de expresión, que también. Entonces, empiezo por el principio. Me cogí este kit que viene. Lo más famoso de la marca, que es el serum de... Voy a abrirlo. El serum de vitamina C. Para que lo pueda editar mejor. Es un kit que se supone que en 7 días te deja la piel espectacular. Es un kit de prueba, como veis. Es muy chiquitito. Así que es verdad que el serum cunda un montón. Pero luego la crema de día y el serum de noche, o crema serum de noche, es bastante pequeña. O sea, durará como 10 días, una cosita así. Entonces, lo que os decía. El más famoso es el serum de vitamina C, que tiene colágeno y vitamina C. Y luego aquí viene la crema de día y un serum de noche. La crema de día lleva ácidos sacados de la fruta para hacer una microfoliación diaria muy chiquitita. Y las líneas de expresión, sobre todo las finas, que desaparezcan. Y luego un gel de noche que lleva ácido láctico y ácido olícólico. Que igual es como una exfoliación para tratar las manchitas y sobre todo las líneas de expresión. Entonces, como tenía tan mal la piel, bueno, y sigo teniendo un poco mal la piel, después de todo esto que estamos viviendo, pues tenía ganas de probarlo. De todas formas, si queréis me podéis escribir en los comentarios si os apetece que haga un review de estos productos. Porque creo que es bastante interesante y es una línea nueva y seguro que vais a pecar. Este estaba en la zona de Beauty to Owl y cuesta como unos 24,95. Y luego el producto más famoso es el contorno de ojos, que lo que dice la información es que ayuda a prolongar la duración del corrector. Hidratar muchísimo la zona de la ojera y luego lleva un, bueno, lleva vitamina C, que es para aclarar la ojera. Y luego lleva un polvo de banana, que es como si fuera ahí un baking en esa zona. Y deja la piel pues muy hidratada. Y ya os digo, como tengo ganas de probarlo, de esto ya, o sea, en un review. Y así ya os diré técnicamente que tiene cada cosa, o sea, si en 7 días, porque quiero hacer el review después de los 7 días que prometen que el kit te cambió totalmente la piel. Y así ya podéis comprarlo o no comprarlo o veis lo que queréis hacer con ello. Bueno, pues ya hemos llegado al final del vídeo, ya no queda nada. Si os ha gustado este tipo de vídeos que saco mis compras, porque también tengo vendiendo otros pedidos, pues me decís y hago más unboxing con vosotros. Así que nada, muchas gracias por estar ahí un día más. Nos vemos en el siguiente vídeo, acordaros de dar like, suscribiros y comentarme qué cositas habéis pecado vosotros después de la cuarentena. Un besito y muchas gracias por estar ahí. ¡Seguro! 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 Gracias por ver el video.